Sabor Patuá 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 Compromiso o en ley, no voy a seguir en el bolete, ven a mí No tengo que ser de tu niña, pero bueno, mamá, la cuna es de ti Llama a mi celular y tengo un rito pa' ti que dice así Cállate conmigo, vencínate, no vamos a tu vida Usted no quiere elegir a todo ese tiempo, ya, ya, no vamos a Cállate conmigo, vencínate, no vamos a tu vida Usted no quiere elegir a todo ese tiempo, ya, ya No voy a tocar, yo me cansé de robar de tanto, parejo un poco Me canto, me canto, me canto, me da mi coto y yo manso, manso Acaqueta, mi gente, si no te canto, solo solo la ventana se molesta Si el loco a la puerta no concreta, quiero que sea aquí se me sienta Con mi toro de vecina y yo me eché mi propuesta La de la por toda la mañana, le llevaré el desayuno a la cama Venga y sea mi cama, le enseñaré como se ama La de la por toda la mañana, le llevaré el desayuno a la cama Venga y sea mi cama, le enseñaré como se ama Para los latinos Que sigue el movimiento 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 En el país Sudando Sudando, mamá te quiero ver Bailando, me da toda la noche En el país Se duce, me voy a mover Un tropeado hasta el amanecer Llegué y no apagé de pelear tu cuerpo Salgo un tiempo tan esbaldito Tu mano empieza con tu movimiento Esta noche es para gozar Pues tu cuerpo pide que ande la boca Cuando me puse, me voy a bailar Llego la hora de bellaquiar En el adentro vamos a perrear Sigo tu cintura, tu sutil figura Toda tu ternura me va a embriagar Enamorar E ilusionar Me gusta cuando estás Sudando, mamá te quiero ver Bailando, me da toda la noche En el país Se duce, me voy a mover Un tropeado hasta el amanecer Sigo, me voy a mover De pelear tu cuerpo Salgo un tiempo tan esbaldito No hay un tropeado hasta el movimiento En el país ¡Fue, tía! Mami, yo te quiero ver Se existe por todo volver Nos vemos el amanecer Tú no y yo, solo mujer Yo te voy a complacer Nadie no puede detener Voy a estar contigo Y otra vez me gusta Bailar Llego la hora de bellaquiar En la disco vamos a perrear Sigo tu cintura, tu sutil figura Toda tu ternura me va a embriagar Bailar con la toque Y de ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailar con la toque Y de ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Se le marca el botín de victoria Demonía Me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia El dúo de la historia El dúo de la historia Eléctrica Supersónica Mónica Tú eres la mujer diónica Mónica La abeja atómica Electrónica Y de ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam Bailar con la toque Y de ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Mi vida brasileña Dominicana Y tú te va a dar leña Fuego fuego Para que te vengas Conmigo al río de Janeiro Cuchnos Que perfecta Effrixzy with the perfect Back and sun Like I'm moving fast I don't want to with you I just want to dance Y pam, pam Mónica Mi primera abuelina Se parece a muñina La gata al lopo al betina Ella es tremenda asesina Cuando me vete carina Como rosca de pila Le gusta la gasolina Mi segunda felina se llama Catusca, en la cama es bruca, pero no es buduca, el party la busca, pa' que ella se luta, en la suco cruzca, cámela se luta. Ok, felina, ya llegó tu gato, tu pelino santo, ya no va a tomar. Oye, felina, ya llegó tu gato, tu pelino santo, ya no va a tomar. Tú no querías reggaetón, hasta mi copia, le dedico esta canción. Tú no querías reggaetón, hasta mi copia, le dedico esta canción. Tú quieres mambo, felina, toco mambo, felina, esto es mambo, felina, vamos al mambo, felina. Felina, tu cuerpo es un trobo sante, vayamos a mirar el puto grande, ya soy loco, cantamos al parte, vayamos a to' la noche, vayamos a soltarlo, vayamos a agarrarlo, vayamos a suéltalo. Pegajoso, peligroso, suena un capo con el corte mafioso, y soldado con grito perrilloso, vayamos. De prueba de fuego en la calle me suelo crecer, de niña en el barrio se aprende a no retroceder. Voy zapado con tu cuenco, no cojas el sereno de mi nuevo amanecer. Tú quieres ser como yo ahora, pero LeBron James nunca va a ser lo que hizo Yorker. El shooting gal del reggaeton nadie tira mejor que yo, triviando el flow y aquí se despliega. Fiscales me acusan por robar del show, productores raperos con ego de estrella lo niegan. Otra gente ven camina ciega y el matador es de A, doble de y griega. Los números hablan por sí solos. Gonteo regresivo. 3, 2, 1, rap. ¿Quieres más pa' soltarlo? ¿Quieres más pa' agarrarlo? ¿Quieres más pa' suénalo? ¿Quieres más pa' soltarlo? ¿Quieres más pa' agarrarlo? ¿Quieres más pa' sentarlo? Con los besos, el segundo beso, pa' quitarle la máscara a los perfechos. Mis soldados con el gris de marianteo. Yo me mento, yo me mento, ahora me quiero y jujurame en todo. Mañana se las ha inventado, para saberse en el pavimento. Pues yo no estoy pa' ponerle pies a nadie. Cruza mi línea y se tira todo vivo al valle. Yo me crezco ante situaciones malas. Tu corillo que sé un par de palas. Todo me pongo el ojo como una bala. A tu huele fácil, tú vales la ala. Ellos actúan como si no supieran, pero ellos saben quién soy y lo que yo doy en este género. El Cartel Records, man. Tres, dos, uno, rap. ¿Quieres más pa' suéltalo? ¿Quieres más pa' agarrarlo? ¿Quieres más pa' suénalo? Da-ti. ¿Quieres más pa' suéltalo? ¿Quieres más pa' agarrarlo? ¿Quieres más pa' suéltalo? Da-ti. Looney Tunes. Dada Yankee. El Cartel Records, man. Los Kangri. Esto es Barrio Fino. Con temor a Dios y sin miedo al hombre. Kang.